El hombre más exitoso del mundo es un concepto subjetivo, ya que el éxito puede medirse de diferentes maneras, riqueza, logros profesionales, impacto social o influencia. Sin embargo, algunas figuras se destacan en diferentes campos, como los negocios, la ciencia, el deporte y el entretenimiento. Aquí algunos ejemplos. 1. Elon Musk. Campo, tecnología, automotriz, aeroespacial. Logros, fundador de Chasla, SpaceX, Neuralink y otras empresas. Musk es conocido por su visión de llevar a la humanidad a Marte y por revolucionar la industria del automóvil eléctrico. Impacto, ha transformado múltiples industrias con innovaciones tecnológicas. 2. Jeff Bezos. Campo, comercio electrónico, tecnología. Logros, fundador de Amazon, la compañía de comercio electrónico más grande del mundo. Bezos ha sido una figura clave en la transformación del comercio minorista y los servicios en la nube. Impacto, Amazon ha cambiado la forma en que las personas compran y consumen productos y servicios. 3. Bill Gates. Campo, tecnología, filantropía. Logros, cofundador de Microsoft, la empresa que popularizó el uso de computadoras personales. Gates ha dedicado los últimos años a su fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabaja en la erradicación de enfermedades y la mejora de la educación. Impacto, pionero en la revolución del software y ahora uno de los filántropos más grandes del mundo. 4. Warren Buffett. Campo, inversiones. Logros, considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, a través de su compañía Berkshire Hathaway. Buffett ha acumulado una gran fortuna mediante estrategias de inversión a largo plazo. Impacto, inspiración en el mundo financiero por su filosofía de inversión y generosidad filantrópica. 5. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Campo, deportes. Logros, considerados como dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, con innumerables premios, títulos y récords. Impacto, inspiración para millones de personas en todo el mundo, dentro y fuera del campo. Cada uno de estos hombres ha alcanzado el éxito a su manera, y su influencia ha marcado la diferencia en sus respectivos campos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!